Amigas y amigos, les tenemos una gran noticia. Así es, ya que en el canal se han activado las membresías para que así te puedas volver miembro de nuestro canal. ¿Y qué significa eso? Que puedes optar a nuevos beneficios dentro de los cuales pueden estar saludos en algunos de nuestros videos en la semana, también ocupar emojis personalizados en el chat y también tener videos exclusivos para miembros. ¿Y cómo puedes acceder? Bueno, acá abajo está el botón para poder unirte a los miembros de este canal y así nos puedes ayudar a atraer nuevas cosas para el canal. Así que, si puedes, vuélvete miembro del canal y disfruta de los beneficios que tenemos para ti.